Hola, mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía. Vamos a ver la energía en el trabajo, en el dinero, en el amor. Vamos a ver de qué me quieres ir hablando, Scorpio. Recuerda que esta es una lectura general atemporal. Es decir, que en el momento en que vas a esta lectura, algún mensaje puede resonar contigo. Y tenemos mensaje de ángeles y cristales para ti. El cristal calcita. Momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Tal vez te estás excediendo demasiado con tu trabajo. Dice, hazte cargo de tu agenda de forma responsable en estos momentos de tanto trabajo. Y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Vamos ahora con energía. Energía para ti. Aquí saltó la carta. Tenemos energía del arcángel Gabriel. Vas a estar recibiendo noticias o dando noticias respecto a algo o a alguien. Diciendo o escuchando. Y esto tiene que ver con que o para ti se abren las puertas o tú le vas a ayudar a abrir las puertas a alguien. A dar claridad. Vas a tener claridad. Vas a estar mucho más objetivo, objetiva respecto a una situación que muy posiblemente tenga que ver con lo sentimental. Que pueda ser que dentro de esta claridad de lo que tú hables tal vez sea, No, mira, ya no quiero estar más acá. Yo me voy y me alejo porque tengo que sanar mi corazón. O muy posiblemente le vas a dar la bienvenida a alguien para ayudarle tú. Que tú seas esa persona que ayude a sanar el corazón de una persona. Así que ya tú tomas esto como te resuene y vamos con la energía de tu persona de interés en relación a ti que tenemos energía del arcángel Chamuel. Hay sanación. Hay sanación por parte de esta persona. Es una persona que ha tenido como dificultades con su amor propio, su autoestima. Mira lo que estábamos hablando. Tú le ayudas a alguien a valorarse más, a quererse un poco más. Es alguien que te aprecia, te aprecia demasiado. Te valora mucho, admira tu belleza, admira tu dedicación. Y siente que eres tú esa persona que le inspira, que le ayuda con la cual se siente bien. Esta persona está pasando por un proceso de autoperdón. Muy posiblemente esto sea lo que viene a decirte, a esclarecer contigo. Mira, no, me siento bien, ayúdame. Aquí estoy hablando, sí, de amor. Pero también puedes ser un amigo o una amiga que sienta gran aprecio por ti. Y valore mucho los consejos y mensajes que tú le puedas estar diciendo, mira, de 15 pasamos a 16. Yo veo aquí que ya se llegó el momento, ya se llegó el momento de hablar, de sanar, de solucionar entre ustedes. Números para ti, 39, 24, 49, 37, 15 y 16. Colores el dorado, el rosa y el azul. Te recomiendo también un lápiz lazuli para armonizar este centro energético de la garganta. Y un cuarzo citrino para armonizar el centro energético del corazón. Vamos a mirar qué nos trae la energía en el trabajo. Mira, energía del emperador, de Aries. Tú ahorita estás en un rol, debes asumir un rol como de fuego, de organización, de líder, de jefe, de organizar, de dar estructura. De, mira, aquí pronto vas a recibir la llamada o adquirir una gran responsabilidad o algo que viene rápido, inesperadamente, un trabajo que estás esperando, una nueva responsabilidad. Te van a dar una nueva responsabilidad, ya sea en tu trabajo o en tus actividades. Tal vez seas autónomo, dueño de tu trabajo, tu negocio y tú vas a aceptar esto. Yo veo que con mucho amor, con mucha responsabilidad. Te dan esto porque tú tienes la responsabilidad, tú eres la tenacidad, tú eres la profundidad, tú te esmeras, tú te dedicas, tú llevas esto a más allá. Sí, pero también por él. Quien te lo ofrece, te lo ofrece por el amor que tú le pones a las cosas. Yo esto es lo que veo acá que se van caminando hacia ti. Vamos a ver qué nos dice sobre el dinerito, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Mira, si has estado un poco preocupado, preocupada por tantas responsabilidades, tantas responsabilidades que tienes, compromisos, te da miedo. No te preocupes, orgánízate bien. Estas cartitas no salieron así. Si, orgánízate bien, que una vez te organizes, organizes tus gastos, esto va a ir por buen camino. Relájate un poco. Tú vas a decir, Elizabeth, ¿cómo voy a relajar si estoy tan preocupada? Tan preocupada. Tú preocupado o preocupada, lo único que vas a tomar malas decisiones. Cuando se toman decisiones bajo la frecuencia del miedo, es peor. Entonces aquí, la energía lo que está diciendo, reposa un rato, analiza tus estrategias. Cuando recibas esa llamada, cuando recibas esa llamada, vas a estar preparado, preparada para su ejecución, para trabajarla. Porque definitivamente, mira, me encantan cuando las cartas empiezan a hablar sincrónicamente. Porque tú te levantas a decir, ya estoy listo. Y finalmente, lo que no veías, todas esas preocupaciones, lo que no tenías claro, allí va a estar enfrente de ti. Está más cerca de lo que tú. Está enfrente de ti, pero tú no ves la salida a ese nuevo dinero que llega, a ese nuevo trabajo y tú te vas a conseguirlo. Mira, tenemos estos dos caballeros en la misma dirección, en la misma posición. Tú te reconfortas energéticamente y vas a recibir ese dinero, esos logros, esa copa. Vas a lograr, vas a ponerle todo el amor, todo el empeño. Energía de Tauro muy fuerte. Te veo yendo a alcanzar una solidez económica importante. Vamos a ver qué más nos aclaran estas cartas acerca del dinero. Bueno, mira, tu economía definitivamente revive. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas dos cartas? Es organiza tu trabajo, haz el inventario de cómo has manejado tu dinero, haz el inventario de tus gastos, haz el inventario en tu trabajo, puede ser de tu propio negocio, qué hay por vender, qué hay por hacer y qué está quedado, sacar una promoción, una oferta. Y mira las cartas que nos salieron aquí para aclarar. Mira, emocionalmente yo te veo muy, muy recuperado, recuperada. Este dinero que tú recibes de este nuevo proyecto que vas a emprender, de esa llamada, igual va a ser para los tuyos, para tú compartirlo en familia. Vas a recoger, incluso yo veo aquí que vas a recibir ayuda, ayuda divina, que te va a poner personas, dos o tres personas, incluso un amigo o una amiga de tu infancia, alguien que viene a ayudarte en la divinidad. Pone ese angelito para que tú te recuperes laboral y económicamente. Vas a estar celebrando, vas a estar celebrando esos logros económicos. Vamos a ver qué más nos habla acerca del amor, del amor, del amor. ¡Wow! Alguien que te observa en la distancia, alguien que contempla tus fotos, tus fotografías y piensa, tal vez sea esta persona que llega a celebrar contigo, voy a hacerte esta propuesta material, de vivir juntos. Veo que te recuerda, pero te recuerda demasiado. Mira que dije, de vivir juntos. Y este 10 de copas, mira este 10 de copas, que esta persona viene a alimentar este 9 de copas, a llenarla y a convertirse en el 10 de copas. Alguien que está afuera, puede ser en el extranjero, ustedes te piensan muchísimo, muchísimo, demasiado. Estás en su corazón. Quiere ayudarte a salir. Siente que eres su tesoro. Quiere protegerte, eres su tesoro. Se siente completamente orgulloso, orgullosa de ti. Y te va a llamar, te va a dar una noticia que por el momento ha callado esto que te quiere decir. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir, qué es lo que ha callado esta persona, Scorpio. Solo un ascendente, ¿qué te quiere decir esta persona, Scorpio? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué es lo que ha callado? ¿Qué es lo que tiene ahí como en su reserva, Scorpio? ¿Sol, don ascendente o venus? ¿Qué te quiere decir esta persona? ¡Guau! Mira, energía de muchísimo fuego. ¡Oh! Mira, energía de Leo, Tauro, Sagitario, muy fuerte aquí, Capricornio incluso. Mira, algo que no te ha querido decir y yo veo aquí que alguien influye para que te lo diga, no sé, una hermana mayor, la mamá, la tía, alguien que es de mucha confianza de él o de ella. Dice, habla, habla, dile, coge la situación y sé inteligente. Si te quieres declarar, declárate. Declárate ya. Mira, tenemos la energía del 10 de oros, del 10 de copas. Alguien que se ha guardado declarar, se quiere declarar y aún no te lo ha querido decir. Así que, mi queridísimo Scorpio, me encantó tu lectura. Si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal, te dejo mis datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.